Los días pasan muy lento, las noches son dormiendo Y te sientes pedido en un callejón Yo sé lo que tú piensas, ten fe y apuesta Solo deja que hable el corazón Yo te vi y entendí Hay que jugar y luchar de que sigo a ti Hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Hay que perder a veces para ganar Si te sientes o pelear es fuerte, es algo que puedas perderte Hay que perder a veces para ganar Tu voz suena a ser alza, sigue de pie, no pierdas la calma Que tu historia está escrita para triunfar Es que la luz que se acompaña, brilla con la mañana Yo te vi y entendí Y hay que jugar y luchar de que sigo a ti Hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que arriesgar sin medida Hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Y hay que perder a veces para ganar Hay que apostar a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Es preciso pelear es fuerte, saber que puedas perderte Si pierdes veces para ganar Es preciso pelear es fuerte, saber que puedas perderte Si pierdes veces para ganar Muchas gracias